Hola, bienvenidos. Soy Nicole Lessens, una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basadas en la Evidencia, o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. Estamos co-facilitando la conversación de hoy sobre aprovechando los datos locales para crear las condiciones de CORE para vivienda y alojamiento estable a costo accesible, junto con Eva Holt de Tereshe del Condado de Santa Cruz y Eric Morris de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz. Esta sesión del evento del Instituto de CORE se lleva a cabo de manera bilingüe, en inglés con interpretación al español. Hoy Estela Larmann nos brinda interpretación simultánea y Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente en este momento y traducirá los comentarios y preguntas del chat. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Eva Holt para que nos diga más sobre Datashare. Hola, buenos días. Gusto de estar con usted, Nicole. Para los que no conocen, Datashare es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales a datos sobre la la salud de la población. También tenemos versiones actualizadas y datos producidos localmente. Quiere ser constantemente está cambiando con nuevos indicadores que se agregan. La plataforma es el centro de información para crear alineamiento entre todas las partes para que todos tengan las mismas métricas o indicadores. La plataforma también da visualización fácil de datos anteriormente estáticos y también datos que no anteriormente estaban disponibles fácilmente al público. La gente que lo utiliza son estudiantes, investigadores, defensores, lo utilizan para evaluación de programas, escribir subvenciones y recaudar fondos. Y de ser es una colaborativa, tenemos algunos principios que nos guían y un marco de equidad los tienen, los tenemos para ayudar a guiar las las decisiones. Tocante a capacidad de datos, alfabetismo, comunicación y también tiene algunas normas tocante a cómo podemos añadir datos locales y me da mucho gusto hablar con ustedes el día de hoy sobre la vivienda. Tocante a la vivienda. Oye, gracias. Oye, gracias, Eva. Yo voy a compartir mi pantalla para enseñar cómo navegar el sitio de 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 ser. Ok. Espero que todo el mundo lo pueda ver. Háganos saber si tiene alguna dificultad. y Gisela va a poner el enlace a esto en el chat. Y si si llega a esta página, si usted quiere seguir en su propio dispositivo o si quiere ver lo que estamos haciendo, está muy bien. Como dijo Eva, DataShare tiene mucho, muchos elementos. Puede ser un poco abrumante ver todas las diferentes partes, pero tiene muchas opciones para que usted explore y le animamos a hacerlo. Hoy día nos vamos a fijar en algunos indicadores en el menú de resultados de Core. El menú de resultados de Core, la forma más fácil de llegar a él es ver la pestaña que dice progreso local y es lo primerito que aparece. Sí, hay muchas, muchas cosas aquí bajo esta pentaña. El chip, el plan de mejora de salud, el plan estratégico del condado de una carrera, algunos esfuerzos de alinear los datos, el concilio de comida, la coalición de Seifer X y de la red de salud puede fijarse en todas estas pestañas y esto le interesa. Y mientras que hemos estemos aquí, quiero mostrarle una estas pestañas que y una sobrevivienda, que es nuestro tema del día de hoy. Esto fue desarrollado como parte de las inversiones de Core y está localizado en DataShare, que es fantástico, que es una parte de muchos datos locales recolectados en DataShare, pero el menú de resultados es una herramienta que le puede ayudar a la gente a identificar fortalezas y necesidades de la comunidad, brechas y, como dijo Eva, para fijar algunas metas alineadas para el bienestar de la comunidad, para que podamos dar seguimiento a las estrategias y los resultados a otras herramientas como prácticas prometedoras que están relacionadas a cada una de las otras ocho condiciones de Core para salud y bienestar. Y como saben, si han asistido a otros eventos, todos estos están interconectados y tienen la equidad al centro, pero los impactos de comunidad y los indicadores fueron codiseñados y aprobados con muchos colaboradores de varios sectores que participaron en las conversaciones de Core durante los últimos años. Tuvimos un comité director y tuvimos sesiones más pequeñas con colegas como Human Care Alliance, Children's Network, Elderly and Disabled Transportation Committee y muchos otros más. De todos esos, desarrollamos este menú de resultados para que puedan ver que aquí ven bien, salud y bienestar, aprendizaje de por vida, seguridad económica, movilidad social. Cada uno de ellos tienen una lista de tres, cuatro, cinco impactos y cada uno de estos tiene un juego de indicadores asociado con el mismo. Algunas cosas para tomar nota, como dijo Eva, esto fue un esfuerzo para identificar indicadores, pero hay otras cosas para explorar que vamos a hablar el día de hoy. DataShare ha evolucionado muchísimo desde que empezó en dos mil diecinueve. Todavía hay lugar para mejorar y ampliarlo. Todavía hay lugar para prepararnos para esta sesión. Tuvimos aún algunas a algunas cosas agregadas y las van a ver aquí en nuestra plática. Todavía queremos presentar lo que tenemos y cómo los consideramos, pero también comprender que esta conversación se trata de usar datos aún cuando tenga faltas y brechas como un punto de inicio para hablar sobre lo que todos podemos hacer para contribuir a la salud y bienestar y bienestar. La expectativa no es que que tengamos cada dato que pudiéramos tener, pero acercarnos al comprender lo que falta y lo que podemos hacer para cerrar estas brechas. Piénselo como un trabajo que está en progreso y hoy nos vamos a dividir en grupos para hablar sobre las tres partes que ven aquí bajo las tres puntos aquí. El primero es más inventario de viviendas, sobre todo asequible, que es un tema muy importante en todo California. A la disponibilidad de refugio seguro y acceso a la vivienda segura, estable y asequible. Hay muchos elementos en común, creo que tenemos algún suficiente gente para dividirnos en grupos pequeños y después vamos a volver a unirnos con un grupo más grande. Vamos a pasar como 20 minutos más o menos en los grupos pequeños. Un grupo se va a quedar en el salón principal conmigo y con a Estela y Gisela y se va a grabar. Las otras dos no se van a grabar y le vamos a pedir en cada grupo que si hay algo, alguien que quiere del informe. Es una oportunidad de revisar estos indicadores y a explorarlos juntos. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Muy bien. Una vez que esté en su grupo, por favor, si se pueden presentar, su facilitador le va a ayudar. Y si alguien puede dar el informe, pues qué bueno, vamos a empezar a investigar algunos de estos indicadores y cómo podemos pensar juntos como un punto de inicio para mejorar esto en nuestra comunidad, en nuestro condado. Hola, 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 hola a todos. Así que no necesitamos alguien que informe al grupo principal y a lo mejor vamos a tener tiempo de repasar más de uno de estos indicadores. Entonces este es el área de impacto. a más a si pueden. Algunos tienen datos con comparaciones y eso es verdad. En cuanto a. Falta de cocina. Es que si la gente gasta más del 30 por ciento de su ingreso en vivienda. Ok, no veo tu pantalla, por favor. ¿Quieres que yo comparta? Deje de compartir. Ok, perfecto. Gracias por hacerme saber. No me da la oportunidad de repetirlo. Estamos aquí arriba y siguen. Estamos en la pestaña de progreso local. En el menú de resultados de core y en la condición de vivienda y refugio estable y asequible que tiene a la vivienda. Tiene el primer impacto más inventario de vivienda, sobre todo asequible. Estos tienen diferentes noveles, niveles de datos integrales. Algunos pueden tener comparaciones a otros juegos de datos y más datos disponibles y algunos puede. Vamos a volver a este en un momento. El costo, el costo de la vivienda y algunos están combinados con otras versiones. Puede que viéndolo de una forma un poquito diferente. Y algunos de ellos pueden tener el estado de una lista de deseos, datos que todavía no están disponibles. Estamos tratando de completar eso. Puede que vean algo que dice crecimiento en la unidad de unidades de vivienda o diversidad. Esto fue sugerido en nuestro repaso del progreso, pero no pudimos encontrar datos que reúnen los estándares para data share en este momento. Pero sabemos que el panorama de los datos cambia tan, tan rápido. Queremos tener un lugar aquí apartado por si estos datos se vuelven disponibles. Ah, el crecimiento en unidades de bajos ingresos o cuántos adultos se van del condado debido a los costos de vivienda. Pero ahorita, en este momento, no tenemos un momento, una manera de dar seguimiento a esto. Pero ellos necesitan un nivel de datos que tienen confianza y que se va a repetir en ciertos intervalos para que ellos puedan dar seguimiento a estas tendencias. Y hay otros estándares también. Pero por ahorita vamos a explorar lo que pasa cuando vemos en más profundidad algunos de estos indicadores en data share. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en los inquilinos que gastan más del 30 por ciento de su ingreso en la renta y en el condado de Santa Cruz, comparado a estamos casi entre el amarillo y el verde. Entonces, si usted pone su ratón sobre las gráficas, le pueden mostrar ahí más datos. ¿Pueden verlo? Entonces, eso nos dice un poquito más sin tener que hacer clic en el indicador que en el condado de Santa Cruz tenemos 18.7 por ciento. De los inquilinos y es en la mitad de superior de los condados de Monterrey, pero digo de California, pero casi. Cuando nos fijamos en los servicios públicos, porque nosotros tenemos un clima más templado que en otros lugares, pero comparado a personas a las ganas de 20, 30, que es un estándar nacional. Vamos a ver esto en más detalle. Entonces, en cualquiera de los indicadores, si hace clic en él, puede recibir mucha más información. Esto nos indica lo que estamos viendo, cómo se produce estos datos. El porcentaje de alquilinos que gastan más de 30 por ciento. El numerador es la cantidad de alquilinos que gastan más del 30 por ciento. Esto nos cuenta más sobre que este punto de datos en Santa Cruz, en California, parece que estamos exactamente en el medio del grupo, pero comparado a los condados en los Estados Unidos, no muy bien. Esto también le dicen en esta esquina de dónde vienen los datos de este caso. Este periodo es de una encuesta de cinco años americana y el último periodo fue 2017 a 20, 2021, pero fue actualizado en febrero del 23, bastante recientemente. Y una de las muy buenas cosas de ser en lugar de tener que buscar una estadística, usted puede tener confianza que si está aquí es el más reciente que existe. Entonces, vemos un poquito más información, vemos que hay un cambio en el periodo de 2012 a 2016 y por lo general, que está yendo en el sentido correcto, pero aún así no se está moviendo lo suficientemente rápido o completamente para ayudar a muchos hogares. Hay diferentes gráficos que uno puede ver, uno puede hacer clic en estas tres barritas e exportarlo a su PowerPoint o a su informe, sus otras presentaciones, pero esto le dice por grupos de edades. Entonces, las líneas en roja significativamente peor, no solo comparado a otros condados, en promedio para nuestro condado, el grupo más pequeño y el grupo mayor tienen más dificultad que la gente en el medio. Y probablemente es porque hay dos ingresos, porque esas son categorías de menos ingresos en general. Si uno sigue en la página, hay algunas pestañas y pueden ver estas mismas, estos mismos datos por datos. Si hacemos el lugar del censo, si hacemos clic en el regional, nos da un poquito más información de mapeo de las partes de nuestro condado. Estos son bastante semejantes, pero pueden ver mucho más allá o sobre la meta de Healthy People. Es diferente para la mitad del condado, Valle del San Lorenzo, norte del condado, sur del condado. Si estos y esto no es verdad para todos, pero para este indicador se puede ver de esta forma, de esta manera tiene la fuente y quiero indicar esta sección de contenido relacionado. Pueden ver que hay otras cosas relacionadas a este mismo tema. Estos son financiadores activos en esta área y hay otras cosas para ver si quiere meterse en un pozo de datos para investigar más sobre este tema. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguien más? ¿Alguien más había investigado este indicador o las cosas relacionadas? A medida que lo estén estudiando, ¿qué tipo de ideas les ocurren sobre fortalezas en nuestra comunidad en cuanto a este indicador? ¿Alguien más había investigado este indicador o las cosas relacionadas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lo que yo noto, Nicole, es que es si uno, si uno muestra a las gráficas de las edades, tiene que volver a county, al condado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 64, probablemente hay más de una persona en el hogar. Si tratar de sobrevivir con un solo ingreso es un desafío. También es bueno que ver que siquiera está descendiendo en la gráfica arriba. Parece ser que vamos en el sentido correcto. Así que no sé la palabra, pero si eso sí es muy bueno. Alguna otra reacción cuando uno hace la comparación de co ahorita tiene en la parte de los de la división de códigos, si va a regiones. Me pregunto porque cuando le estabas mostrando antes así es como uno puede investigar más a fondo donde dice seleccione una comparación y la comparación es healthy target. Y si desliza hacia arriba, las otras opciones aquí donde dice seleccionar a comparación. Sí, entonces pues pueden ver la tendencia con el tiempo. ¿Puedes comparar al valor de Santa Cruz, el condado de Santa Cruz? Entonces es algo alentador en que que el ingreso en la mitad del condado a la proporción de la renta al ingreso es un mapa diferente, que es muy claro. Hay una una separación muy clara en otras partes del condado. Yo creo que investigando lo más a fondo, comparando al país en general. Para mí es una muy buena meta. Pero para considerarlo localmente. Hacerlo lo más específico posible de esta forma. Sí, muy buen punto, Eva. Yo estoy ahorita en el centro del país en este momento y lo que estamos viendo en el condado de Santa Cruz, esto sería no reconocible. ¿Qué pasa si vas a los códigos postales? Heather, tienes una pregunta, un comentario? Sí, me gustaría ver un mapa que tiene la densidad de la disponibilidad de alquileres. ¿Quiénes están en casas de que ellos son los dueños? Y cuántos de los alquileres están disponibles para alquiler por todo el año a opuesto de un alquiler como de visita, como VRBO? Yo quisiera ver eso, a ver cómo se impone sobre este mapa. Dice cuáles son verdes, cuáles son rojos y cuál es el nivel de densidad de posibles. ¿Alguien sabe de un recurso que muestra algo así como describe Heather? Eso sería una tendencia muy importante a perdiendo ciertas propiedades para los alquileres de vacaciones a opuesto al alquiler de todo el año. ¿Alguien sabe que si se está llevando constancia? Vagamente recuerdo porque hubo todo ese movimiento a involucrar la legislatura. Bueno, ya sea el condado o la ciudad para tratar de reducir la cantidad de propiedades para alquiler. A ver, creo que alguien tiene estos datos, pero no sé quién. Vamos a investigar. A ver, no creo, no creo que esté actualmente en DataShare si no lo sabríamos. Gracias, Heather, por esa idea. ¿Alguien más? ¿Cuáles otras cosas ven ustedes que faltan o algo de que usted tiene conocimiento en algún otro campo que podría ser útil para añadir a esto o a cualquiera de estos indicadores sobre la vivienda y el refugio estable y asequible? Bueno, voy a abrirme estas áreas de densidad roja. Están al ladito de UCSC, de la universidad y de Cabrillo. Sí, una observación muy interesante. Sí, hay ciertas cosas que solo se pueden ver en los mapas, ¿verdad? Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias a todos, gracias a todos. mapas separados pero no sé cómo uno puede no se pueden imponer uno sobre el otro pero se pueden poner una o dos al lado uno al lado del otro es una página muy útil sobre todo para esas comparaciones si vas a la página principal al menú donde dice datos hay una página de demográfico demográfico uno puede dividirlo por ciertos raza etnicidad edad género educación empleo si uno va al ingreso del hogar toda la página o si está buscando un cierto juego de indicadores le va a dar estas comparaciones creo que en los hogares por medidos por ingreso y si uno hace presiona al nombre del indicador le da el mapa o hay que buscarlo si hay muchas diferentes maneras de verlo así que yo siempre a trabajo con esto esta es una manera de darle como una vista general y uno puede y uno va a la barra directamente y hacerla y uno puede decir ingreso y creo que hay y creo que hay una división solo ingreso bueno hay el la proporción entre ingreso y alquiler no recuerdo que si hay comparación regional en este el ante último el ingreso a de hogar en promedio estos son datos de fuentes muy grandes como la encuesta comunitaria americana de uno puede comparar hacer una comparación regional aquí parece ser que todo el mundo está aumentando su ingreso pero cuando lo dividimos con el tiempo y por raza y por etnicidad no es toda la historia y el último en la última parte podría hacer esto pero si usted quería ver cierta región a lo mejor esta es una manera útil de encontrar esa comparación ya no no se pueden sobre imponer uno sobre el otro pero se pueden exportar estos mapas y así podría ser una comparación de uno al lado del otro gracias como mostrar el rumbo o cómo llegar al al mismo juego de datos en el mapa eso es muy útil yo también aprendí algo así que me da gusto la página de demográfica es es como en enciclopedia es un formato muy estructurado para investigar cierta área a lo mejor sería interesante y hasta hasta divertido hacer toda una sesión sobre la página demográfica solamente y también ya no estoy segura que mucha gente tiene curiosidad sobre estas comparaciones y el menú de por haces un poquito en el chat no vi su presentación hay algo en que está trabajando parece ser el menú de por haces un poquito en que está estructurado puede tener esos valores alineados en ese menú antes cuando los repasamos al principio eso puede ser muy útil cada uno de los mapas o los gráficas se puede bajar lo puede poner en una hoja informativa o una hoja en pdf o crear un tablero de datos que son útiles para el tema en que usted esté trabajando así siempre lo tienen como un punto de referencia y lo puede compartir con su grupo si gracias no yo no vine con cualquier un proyecto en particular que quería encontrar pero como estaba dividido en el mapa es el lugar lógico es el dato para comparar y gracias por mencionar este ejemplo lo que estáis viendo si siempre hay una manera en el regreso a lo mejor hay que hacer hay no seguir probando a diferentes formas no solo estas sesiones pero puede mandarles preguntas y están haciendo tienen a tutoriales en el sitio de derecho y realmente vale la pena tomar el tiempo tiempo para ver los diferentes menús y pestañas y conexiones, porque es toda una fuente de información. Y cada vez que voy digo a eso, yo no sabía que estaba ahí. En hay otras preguntas, creo que tenemos tiempo para a quieres compartir tu o tu pantalla. Sí. Empecé a buscar indicadores. ¿Cuál sería otro bonito o otro bueno para ver? O Eric, cualquiera de los dos. Voy a hacerlas a las los hogares que tienen demasiadas personas. ¿Quieres compartir tu pantalla Eva? Sí. Sí. Gracias. Aprende de mis errores. Sí, ya estoy a uno va al menú de resultados de Core o puede ponerlo en la barra de búsqueda y para ponerlo aquí en la categoría de Core. Esto se trata de acceso. Todos tratan de la cuestión de acceso a los hogares demasiado llenos. Un poquito más sobre cómo es la falta de vivienda en cuanto a vivienda permanente. Y el algunos indicadores que no que sobre los cuales queremos saber más. Y si nos fijamos en las casas o los hogares, demasiados, demasiadas gentes en un solo hogar. Y una cosa que para notar es que uno siempre puede ir directamente a un código postal. Y hay un código que usted está explorando y también quiere hacer un periodo de tiempo. Y también puede, puede fijarse para el estado y en el, y esto es, ven que la, la tendencia sube y baja. Realmente no ha habido una gran mejora con el tiempo. Pero el, 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 el año que viene es cuando se expide la próxima encuesta de cinco años. Pueden, pueden ver los, la diferencia entre los propietarios y los dueños. Los inquilinos son los que tienen, es una diferencia enorme, el 80 por ciento. Y aquí no, no lo tenemos dividido por región. A veces la, los números de población no es suficiente, no son suficientemente grandes. Pero en este caso podemos fijarnos en los códigos postales. Y aquí podemos verlos a todos y el área más impactada tenemos estos en. Este código es una comparación. Porque esto no, no tiene que ver con nuestro condado, pero en el. En nueve cincuenta diecinueve y Watsonville y este otro código. Está en el norte del condado. Pueden ver qué, cómo esto corresponde a los códigos postales cuando, donde hay demasiada gente en un solo hogar. Entonces, si este es otro indicador. Que es muy útil cuando pensamos sobre el acceso. A esas áreas que son más impactadas, tienen más problemas de acceso. que hacen tienes algo para añadir y curiosidad nomás. Sí. Le escuché que y que usted dijo que quieren sacar a nueve cincuenta doce de los datos. ¿Por qué está cambiando los mapas? Le pedimos a la plataforma que lo quitaran en este momento. ¿Tiene algún comentario? Bueno, solo técnicamente pájaro no está en el condado de Monterrey. No está en el condado de Santa Cruz. Pero, pero muchos, muchos de los recursos que encontramos están en ese límite. De verdad, Pajaro Valley Loaves and Fishes, vimos un, una cantidad enorme de un aumento enorme de los clientes durante las inundaciones. Es una área olvidada de porque no está en el condado de Santa Cruz, pero tan. Pero tampoco está recibiendo los recursos del condado de Monterrey. Yo lo entiendo de la perspectiva de los datos, que no es parte del condado de Santa Cruz. Pero si vemos, la mayoría de nuestros clientes vienen de ese código postal y si tiene sentido. Y eso fue porque habíamos pedido ese código postal. Gracias por mencionar eso, esa dinámica. Y de hecho, esa fue la razón por la que la agregamos al sitio. Como a. Y de hecho, fue muy recientemente en la primavera se hizo la tomó la decisión para quitar. No se dijo si estabas en eras parte de esa decisión fue el a lo rev, lo revisamos con el comité de datos. Los datos no tengo nada para añadir, pero estas cosas siempre son difíciles. A las los grupos o las áreas del censo y los códigos postales no siempre se alinean. Entonces esos datos para pájaro estarán disponibles en algún lado. Si hay un hay una plataforma de Monterrey y y debe de estar disponible ahí en esa plataforma. Lo que recién hicimos sacando los datos demográficos y comparándolo al mapa. Usted podría ir a los dos sitios, el de Monterrey y el de Santa Cruz. Y hacer lo mismo. Desafortunadamente es un paso extra para usted la comparación, pero los datos están ahí, están disponibles. a ver nomás que no están a no están incluidos en los promedios y los datos específicos para Santa Cruz. Eso tiene sentido. Solo tengo curioso. Sí, ahí los tenemos para el condado. Pueden ser parecen ser específicos para cada condado. Hay hay un derecho para el estado de California o todos los Estados Unidos. Sí, sí, sin demasiado detalle. La plataforma lo maneja una compañía que se llama. Alcí Camino, dice este chú. A. Compramos la plataforma. Y las funciones de datos de ellos agregamos, lo mejoramos, lo expandimos y ellos manejan. Creo que son más de 20 plataformas en el estado de California. Entonces uno puede a pasar de un lado de un sitio al otro. Cuando uno hace clic en el menú, actualmente no, no hay una manera que podamos comparar a Monterrey, pero eso está en nuestra lista de lo que deseamos en la plataforma para los condados que si cruzan sus servicios como el sur de nuestro condado y el norte del condado de Monterrey. Entonces eso es algo. Estuvimos en contacto con la gente en el Departamento de Salud Pública y del Departamento de Salud en Monterrey que manejan esa plataforma. Por lo menos uno de los tres condados para que en algún momento en el futuro para poder comparar el dato. Pero por ahorita hay que ir y venir. A ver, hay, hay, hay uno en Hull Bolt, en el condado de Orange, Mariposa. Pero la plataforma tiene más de 200 sitios en todo el país. Pero no hay por alguna razón no tienen la capacidad de interactuar a menos de que uno los crea de esa forma. Es una cuestión de contratos y análisis de datos que esperamos que algún día se pueda comprar. Pero hay interés en lo que usted está diciendo. No me sorprendería que si en algún momento en el futuro esto ocurra, pero no, no está disponible ahorita. Y hay comparaciones entre condados en los las comparaciones de salud del centro de población de la Universidad de Wisconsin. Estos califican a California en los 10 porcientos más altos de salud en California, pero ellos tienen como 20 o 30 indicadores como un retrato de la salud del del condado. Pero eso sí le permite comparar entre condados para diferentes propósitos en todo el país. Ah, muy bien. Gracias. Solo quería mencionar que sería muy útil tener esa comparación entre condados para poder tener acceso a los datos. Y también tendría sentido en cuanto a fomentar el trabajo regional, ver tendencias regionales. Todo esto es para tratar de evitar trabajar en silos. Entonces, cualquier cosa que nos aquí nos saca de eso sería muy bueno. Gracias por explicarlo. Sí, por supuesto, alguna otra pregunta u observación en este momento. Hay un indicador o área de impacto. Que alguien quisiera explorar. Ahora que lo dices, Eva, a mí me interesa más el impacto número dos. Tenemos más disponibilidad de refugio o amparo a seguro. Aunque este lo voy a poner en el chat. Déjeme comparar mi artigo, compartir mi pantalla también. Si han estado siguiendo la plática. Vamos a volver a al sitio web de DataShare. Después del progreso local, el menú de progreso de Core. Vamos a deslizar hasta a la la vivienda y refugio estable y asequible. Aunque una vez que vamos a ver al haber los datos de las personas sin hogar, como dijeron anteriormente, hay estas comparaciones que usted puede ver cómo es para este indicador. En este caso no ha cambiado demasiado porque el signo igual quiere decir que no ha habido cambio. Vamos a investigar el indicador y podemos ver. Y si podemos ver aquí. Si uno se fija, la la tendencia está subiendo, lo cual no es bueno. La gente entre las edades de 18 a 24 y más de 25 son los que tienen la tendencia de estar sin hogar o no tienen hogar en general. Desafortunadamente para este indicador no lo tenemos dividido por región. Así que. Eso no. No es muy afortunado. Tengo una pregunta. Entonces yo sé que tenemos a el condado de Santa Cruz. Hacen ese recuento de un punto en el tiempo y hacen una encuesta. Esa información está en este estos datos de personas sin hogar. Estos datos vienen de HAD del departamento. Es un círculo para que llegue de vuelta. Tenemos algunas divisiones más específicas. 11 y 15. Ok. Tenemos un poquito de tiempo. Con el recuento en un solo momento de tiempo. Tenemos una petición para tener datos más específicos en el sitio. Erick, no recuerdo que si esto se ha puesto en el sitio ya o está en proceso. Está en proceso, dice Erick. No, no, no. No, no, no. Solo unos pocos indicadores se incluyeron. Usted puede investigar el sitio y hay una fuente específica que hace estos recuentos para ciertas poblaciones. Puede hacer una búsqueda por la fuente de los datos bajo los indicadores. Podemos hacerlo ahorita, pero eso va a mostrar cualquier dato relacionado a esa fuente en particular. Esa es una manera de hacerlo. Y si vamos a actualizar los datos de PIP o este recuento en los próximos tres meses. Real. Es una línea de tiempo realista. Keith levantó la mano. Me uní tarde porque tuve problemas de computadora, pero. En este indicador aquí. En los subgrupos. Yo trabajo con muchos veteranos. Hay manera de saber cuántos veteranos sin hogar hay en cierta área. Y en segundo lugar, hay alguna manera de dar seguimiento? Hay vales de HAD o de sección 8 donde estarían utilizados en cierta área. La utilización de vales. Y esos esos son algunos de los puntos que vamos a agregar en los próximos meses. Son datos que debido a en que es como están estructurados los números, tenemos que manejar la forma en que se suben estos datos, pero tiene mucho valor valor y podemos trabajar con ello para poder ponerlo en el sitio. Y si ustedes reciben nuestro boletín, el boletín se manda cada dos meses. Entonces, ahí se anuncian todos los cambios. La parte que a lo que no vamos a poder responder. Tocante al uso geográfico de los vales. Vamos a tener un número de los vales que se utilizan, pero según la forma en que es muy difícil trabajar, perdón, dar constancia de dónde está la gente en el condado. Entonces eso es una petición que no puedo con que no podemos. Pero los números van a estar ahí pronto. La pregunta sobre pregunta sobre los vales de sección 8. Ahí se está trabajando en ello para que esta información sea más detallada. Y yo creo que esto es verdad de cada indicador. cuando los datos más detallados se vuelven disponibles al unir diferentes juegos de datos o vale la pena checar otra vez. Si usted no lo ve de la forma en la forma que sea más útil para usted en este momento, vale la pena checar cada vez en cuando? Sí, porque ahí es donde se hacen algo relacionado a lo que pasó en 16 y 17. La ese enlace que me dio usted hubo una una disminución muy grande en el año 16 y 17. y la primera gráfica. Alguien sabe por qué sería eso? Muy buena observación. Estoy checando por qué? Yo no recuerdo recuerdo que algo hubiera pasado o un incendio o una inundación. A lo mejor es relacionado a la política. Una buena explicación. Vale la pena investigar. Yo no sé sobre este indicador. Cuando hay un cambio así, a veces tiene que ver con la manera en que se recolecta los datos. No, perdón, estaba tratando de bajar la mano. También. Hay algo más que querían añadir sobre esto? No, alguna otra pregunta? Esperamos que esto les ha dado a una idea de cómo explorar. Y también los las brechas en los datos y cómo todos podemos contribuir a que esto sea un recurso más completo, más útil para todos. También lo repasé rápidamente al principio. Quería tomar un momento dado que tu pantalla ya está ahí. En Data Spotlight para la vivienda. Hace alguna, algunas distinciones para usted. Lo que podemos aprender sobre los datos de vivienda en el condado de Santa Cruz. Estos son diferentes partes del condado. Cuántas veces más el sueldo mínimo tendría usted que ganar para poder pagar la renta en promedio? Bueno, esto reúne algunas de las cosas de que estamos hablando, que están en el menú de resultados de core, pero también otros indicadores. Y lo más útil creo para la gente trabajando en este tema, la recopilación de los diferentes informes. Entonces, aquí es donde están y donde están actualizados, así como unas estrategias que quizá quieran explorar. Y habíamos hablado anteriormente sobre los datos por región y donde Eric está. Ahora pueden ver un poquito más detalles sobre donde están las diferentes partes del condado, donde aparecen y hay una encuesta de Data Share. Por favor, complételo también. No, perdón. Otras preguntas o sugerencias. Gracias. Todo mundo pudo aprender sobre una sección nueva de Data Share. Yo sí aprendí. Antes de que nos vayamos, quiero hacerles saber sobre algunos otros eventos. Hoy fue el último en una serie donde tuvimos una conversación semejante sobre los temas de core y invitamos a con sus comentarios. Hablamos de quizá ver en más profundidad la página demográfica. El lunes y el viernes de la semana que viene tenemos círculos de aprendizaje entre colegas. Hemos hecho una serie sobre redactar informes al final del año fiscal. Cómo describir los consejos. La semana que entra vamos a hablar sobre visualizar los datos. Y esto quizá sea relacionado a tomar alguna de la información en Data Share y crearlo o incluirlo en sus diapositivas o informes u otras presentaciones. Una vez que ha recopilado toda esa información, cómo puede hacer más con esta información? Dado que ha tomado el trabajo de hacer todo esto. Pueden trabajar con el código QR, hacer clic ahí o si no haga clic en él. La página de Core y Gisela lo va a poner en el chat también. Así que también queremos pedirle que a que compartan sus comentarios tolerando nuestros problemitas técnicos. Gracias a Gisela y Estela por la traducción y Eva y Eric. Como siempre, por ser tan maravillosos colaboradores en este trabajo. Y es todo para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.